Las manos dicen mucho de las personas. Buen intento, pero no me lo creo. Por favor. ¿Quién eres? Depende de cómo te criaron y de tus genes. Las líneas, las estrellas, las hojas de té, lo que sea, no tienen nada que ver. En la vida, solo cuentan dos cosas. El poder y el amor. Dime, ¿qué opinas? Persona bondadosa. Aguas tranquilas y deseos reprimidos. Debes ser cáncer. Sí. Intentas estar a la altura de los demás, pero te cuesta mucho. Alex, es hora de cenar. ¿Por qué será? Alexandra. Buen apetito. Sí. Pondré música. ¿Alguna preferencia? Solo estaba jugando, ¿bien? Vamos a comer, por favor. Solo quiero que sepan que lo estoy pasando muy bien. Bien, me alegro de que así sea. Diana, la cena se ve deliciosa. Así que Julian es quien hizo esto posible. Sí, algo así. Ambos hemos fantaseado con esto. Sí, creo que eso es lo más común. ¿Y qué es lo más común, Am? Por lo general, es el hombre quien lo propone. Las mujeres son más tímidas con sus fantasías sexuales. Eso es verdad. Sí. Pero qué tontería. ¿Por qué? Sí. La semana pasada estaba en una librería y estuve mirando esas tontas revistas femeninas con portadas llamativas. Todo lo que decían las portadas era sexo, sexo y sexo. Creo que a las mujeres no les avergüenza hablar de esos temas. No, conozco a muchas mujeres que no son así. Incluso sé que muchas mujeres necesitan mucha estimulación erógena antes de hacer nada. Todo tu cuerpo es una zona erógena. Sí. Escucho a mi cuerpo y cedo. Y si él o ella reacciona de un modo que excita, solo sigo el juego. Eso también aplica a Timo. Es algo de lo que hablamos abiertamente. Verán, todo se trata de confianza, comunicación y reflexión. ¿Quieren saber la mejor parte? Nunca he sido tan fiel. Podemos acostarnos con otros sin cometer adulterio. Una vez estábamos haciendo el amor y fingí que había otra mujer presente. Su respuesta física fue muy evidente. Así que un día le presenté a una chica con la que me había acostado. Hace un tiempo atrás. El día de su cumpleaños. Ah, qué buen obsequio. Nunca podría renunciar a esta libertad. ¿Esta situación te excita? ¿Tener sexo con dos mujeres al mismo tiempo? Hoy lo harás. No, no tengo nada en contra de los niños. Trabajo con niños. Pero he visto tanta gente fracasar como padres. Y no quiero eso. ¿Por qué crees que fracasarías? Quizá lo de ser buen padre esté en los genes. Les decimos a mis padres que tenemos problemas para concebir. No tiene nada que ver con tus padres. Es tu decisión, ¿verdad? Seguro que Julian y Alex se divierten mucho más. Si decides tener hijos, esa es tu decisión. No lo decides. Los hijos son una bendición. Perdona. Tienes razón. Escucha, no te conozco muy bien, pero estoy seguro de que eres una mujer paciente, amable y cariñosa. Y esas son buenas cualidades. Sí, es muy amable de tu parte. Tienes razón. No me conoces. Además, tendría menos tiempo para Julian. Nuestra relación es sólida. No quiero arriesgarla. ¿Invitarnos a hacer esto no es un riesgo? Tal vez. ¿O no? A veces. ¿Sí? ¿Puedes ayudarme, cariño? ¿Me ayudas? ¿Ahora? ¿Qué opinas? Me apunto. Todavía no es el momento. Al menos no para Diana. ¿Eso crees? Hay algo que la preocupa. No creo que esté preparada para hacerlo. Mejor hablaré con ella. ¿Me sirves una copa? Sabes que no debería fumar aquí dentro. Cariño, estamos sentados junto al fuego. No hay problema, ¿cierto? ¿Vino para mi esposa? ¿Qué opinas? Rayos. No compramos suficiente vino. Cariño. Intenta disfrutar de la velada. Tienes razón. Es muy guapa, ¿no? Sí. Y tú también. ¿Cómo manejaremos esto? No lo sé. No lo sé. Ya veremos. ¿De acuerdo? Por supuesto. Sin presiones.